Volvemos con más ABC Rural Que bueno es poder elegir el tipo de carne que uno quiere consumir Y vamos buscando carne magra, carne con grasa, carne sin grasa Pero hay una característica que hace que un ganado especial con el wayu Que los japoneses consideran muy importante es el marmoleado O sea, es el beteado, la grasa dentro de la carne Y eso lo hace en especial un ganado que vamos a considerar ahora que es el wayu El productor Hiro Hashi, vamos a hablar sobre las características del ganado wayu El wayu es una raza de ganado de origen japonés Caracterizada por su carne marmolada Con gran porcentaje de grasas insaturadas del tipo oleaginoso entre las fibras Lo cual le da un sabor diferente y saludable En nuestro país, esta raza se introdujo en el año 1999 Cuando se trajeron los primeros materiales genéticos Los cuales fueron utilizados en la inseminación de vacas brahman y brangus Y los primeros terneros wayu del Paraguay nacieron en el año 2000 Desde el año 2003, el señor Aijiro Ayashi toma la aposta iniciada por la compañía Omori Que se retiró del Paraguay y continúa el recorrido hacia lo que es el desarrollo de ejemplares de esta raza El wayu hay cuatro variedad Dos negros y dos rojos Pero ahora en Japón mismo 95% es el wayu negro Y el rojo se usa muy poco Es un simbólico de región El señor Ayashi explicó que gracias al cruzamiento con ejemplares de la raza brangus Han logrado animales con excelente adaptación Y por sobre todas las cosas Que heredan perfectamente las características de la carne marmolada Que es lo que hace especial a esta raza Sin embargo, una diferencia que existe entre el wayu y otras razas Es la costosa alimentación Sobre la cual nos habla el criador que prácticamente realiza el ciclo completo Desde la cría hasta la comercialización Además de otras características especiales que tiene esta raza Y alimentación, base de alimentación Maíz y soja a flecha de trigo Y después de silaje estoy usando Pero realmente una alimentación muy costosa Por eso el precio también diferente con otra raza Por día promedio un kilo por día sube Pero hay meses que más frío Un kilo 200 gramos por día sube Pero promedio un kilo más o menos Este raza no camina Y solamente para comer y dormir Y por eso por cabeza Más o menos 7, 8 metros cuadrados Por cabeza bajo techo Así ideal por cabeza Entre los cortes más apreciados por el público Pero que a su vez son los más costosos Según nuestro entrevistado Se encuentran el bife ancho El bife angosto El lomito Y la tapa cuadrillo El mismo nos comentó Cuánto cuesta un kilogramo de carne de guayú Y por qué es tan costosa Y en la última venta Hicimos romo, lomito 220 mil baní por kilo en el restaurante Y el costo de alimentación Es mucho más caro que otro animal común Por eso es un poco costoso Y caro el precio de carne Para conocer mejor la carne de guayú Y su nivel de marmoleo Con relación a otras carnes El señor Hayashi Nos mostró la diferencia en una tabla de medición Ahora quiero mostrar el nivel de marmoleo De carne de guayú En tabla de Japón Y este uno hasta doce Normalmente así de carne de Paraguay Y este dos o tres Pero con mi experiencia Con F1 O branch con guayú Llega hasta este nivel Y con novillo O guayú puro Este Hasta acá llega Este ya demasiado Mucha grasa Y yo creo que Difícil alcanzar hasta acá Pero en Japón Hay esta clase de carne De por kilo sale 300 dólares, 400 dólares sale Color de carne Este más oscuro Normalmente En carne de Paraguay Este color Sale Pero bajo techo Sin no agarrar sol Más claro Sale Carne De color de carne Y este grasa Más blanco Mejor Con carne guayú Pero Depende de la alimentación Si come mucho Pasto verde Y maíz Sale un poquitito más Amarillo Entonces Mi producción Siempre sale En el medio Y también Carne de color También En el medio